¡Venecianes! ¡Vamos! Os dejo el link abajo en la descripción Comenzando las noticias Bungie Help nos confirma que ya se han resuelto los problemas con los jugadores de Playstation 5 ¿Vale? Y ahora ya pueden entrar a Destiny 2, descargar la actualización y entrar correctamente al juego Ahora, ya han traducido el Hotfix 4.0.0.4 Ayer pasamos por los cambios más importantes Hay nerfs a la invisibilidad, nerfs a barricadas, cambios importantes a cambio Cambios importantes en la economía y mucho más Pasamos por lo más importante ayer Pero, como os digo, ya está traducido, os dejaré el link al artículo completo abajo en la descripción Luego, tenemos el desafío de la incursión Juramento del Distriplo Este es Raid Secrets, que lo publicó Bueno, Raid Secrets están en los secretos de Raids Always, siempre Y aquí nos comparte el cómo se completa, es muy sencillo Nada más, cuando termines con los guardaclifos ¿Vale? Los que tienen los símbolos Tienes que vigilar los campeones que aparecen Es decir, cada vez que matas un guardaclifos aparece un campeón Y lo que tienes que hacer es matarlos a todos con un margen de diferencia de 5 segundos Es decir, en 5 segundos o menos debes terminar con todos los campeones imparables al mismo tiempo ¿Vale? Si lo logras, completarás el desafío y te darán un cofre extra Aquí podéis verlo Y, por cierto, podéis aseguraros de que lo estáis haciendo bien si os fijáis abajo en la izquierda Mientras aquí no os ponga desafío fallido, podéis continuar con ello y significa que lo estáis haciendo bien Bueno, shout out de nuevo a Raid Secrets por compartir cómo se hace Luego, tenemos a Paul Tassi Que nos confirma que las próximas temporadas llegarán las otras versiones de las subclases 3.0 Y es como que realmente ya lo sabíamos por exactamente esto que comparte Kevin James A continuación dice Sí, o sea, esto realmente ya lo dije ¿Vale? Subclases, bueno, actualizaciones a las subclases de luz cada temporada en Destiny 2 año 5 Claro que son 3 subclases y hay 4 temporadas Igual no sabíamos si la próxima iba a incluir actualizaciones o no Igual la siguiente o igual la otra De cualquier modo, como veíais en ese tuit Nos confirma el hecho de que sí cada temporada va a haber actualizaciones Y aquí mismo dice Hay otra 3.0 que vaya a aparecer la próxima temporada Y Kevin dijo que será una por temporada hasta que ya estén todas ¿Vale? Eso básicamente nos significaría que a partir de temporada 18 Ya estarán todas las subclases de luz De cualquier modo, ¿qué van a hacer con la 19? Será ahí cuando decían hacer una actualización base Para ajustarlas todas Antes de ya pasar al próximo año Y sacar las nuevas subclases de oscuridad O sacarán las subclases de oscuridad Entonces, ¿qué onda? En principio nos dijeron que subclases de oscuridad no habría durante año 5 Probablemente se lo guarden para Eclipse y para vender más Así que sí, yo esperaría aún más actualizaciones de luz Ya en cualquier caso para... Al menos en las próximas dos temporadas No ha confirmado cuál será la solar y cuál la de arco Pero sí Y aquí mismo Kujai se pregunta eso Si en la 19 habrá un balance igual Y personalmente lo veo muy posible Como os digo, no creo que vayan a lanzar una de oscuridad este año Si han decidido aplazarla ¿Vale? Y no creo que lo hagan la última temporada en cualquier caso Así que sí, ¿vale? Nos confirman que las próximas dos temporadas Nuevas subclases 3.0 ¿Vale? Y ya para la última probablemente podemos esperar un balance de estas Luego, aquí tenemos a... Sí, un símbolo nazi en el ataque de Rulk Aparentemente Ahora, Bungie ya ha respondido a esto Ya ha explicado qué ha ocurrido Pero se ha liado bastante en la comunidad Hace unos años Antes de continuar cubriendo esto Hace unos años Bungie ya ha pasado más de un problema Creo que tres o cuatro veces que les acusan de meter simbología de odio ¿Vale? No solo nazis Sino de otro tipo también En el juego No es a propósito ¿Vale? Bueno, ya se explicaron por entonces Se explicaron lo que había ocurrido Se disculparon Y lo cambiaron ¿Vale? En este caso es lo mismo ¿Vale? Parece de hecho que ya lo han solucionado con el parche de ayer De cualquier modo Esto que veis de fondo en pantalla No puede pasar desapercibido Quiero decir No es de hecho como el resto de casos Que era ¿Sabes? Era parecido Sino que esto es Casi literal ¿Sabes? Así que sí Parece bastante fuerte la noticia esta De cualquier modo Como os digo Bungie ya ha respondido Nos dijo Cosmo Aquí lo tenemos Manager de la comunidad de Bungie Dice Ya ha respondido a esto A alguien que no se etiquetó Varias veces Es decir Parece que ya ha respondido varias veces Que la han etiquetado Pero quería compartirlo aquí Para que quede claro ¿Vale? Esta imagen que aparece O sea Esta imagen inapropiada Que aparece brevemente Durante la nueva incursión Durante el ataque Es completamente Inintencional Nos dice Y es el resultado De múltiples efectos Que se están combinando Al mismo tiempo ¿Vale? De forma que crean El símbolo que estáis viendo De fondo en pantalla Que es que es demasiado Literal ¿Sabes? Es demasiado Sólido Y dicen que el equipo Estaba trabajando en removerla Vía el hotfix De la actualización de ayer Del 22 de marzo Dice que se disculpan Profundamente Por cualquier estrés O ofensa Que haya podido causar esto A otros jugadores Y el equipo Y nos comentan Pues eso Que están trabajando Ya en corregirlo De inmediato Y como os digo Eso fue ya en el parche De ayer Ya debería estar resuelto Pero hay gente Que también me ha continuado Compartiendo esto Y quería que quede claro ¿Vale? Dicho eso Ya terminamos con la historia Continuando Algo más divertido Tenemos a este man Pobrecillo O sea Ese man Se ha sacado Tremendo Tremendo Trickshot Dejadme que os lo muestre Así que lo veáis bien Este man Estaba probando Sus habilidades De velocidad Y de repente Otro guardián Colmenal Lo ha trickshoteado Con su clase solar De nuevo Shoutout a Basically Aggressive Creo que no lo había mencionado También a Destiny Bulletin Por compartir estas cosas Voy a un pequeño clip Para hacer algo más amenas Las noticias Y ahora sí Continuando con Lo importante Aquí tenemos Un easter egg Que han descubierto Recientemente En la pizarra De investigación Shoutout a Cody Atwork Por descubrirlo Lo ha compartido Aquí en Twitter También Y como veis Tenemos las iniciales AC Un corazón Y AP En la pizarra De investigación De Marte Este es un pequeño Easter egg Que aparentemente Escondió a Aaron Cruz Que es Senior Artist En Bungie De hecho Ya hemos mencionado A Aaron Cruz Más de una vez Aquí en el canal Y como veis Aquí en esta imagen Tenemos las iniciales AC De Aaron Cruz Un corazón Y AP Que deben ser Las iniciales De su pareja Luego aquí En el mismo arte Podéis ver que Incluso aquí Incluye las iniciales Si os fijáis Aquí abajo Y bueno Es un pequeño Easter egg Que han descubierto Ya no es lo más revelador Pero un pequeño detalle Que nos trae de vuelta Al perfil de Aaron Cruz Porque estamos aquí de vuelta Por estas pinches estatuas De nuevo Aún no las hemos visto En el juego Se supone que las han añadido Y teniendo en cuenta La revelación De el discípulo Y el testigo Estas esculturas Se hacen aún más importantes Sobre todo también Las armas Ahora si hemos visto Cosas más parecidas a estas Y al efecto que toman Definitivamente Están relacionados Con la oscuridad Veremos si los vemos Más o menos pronto Pero digo yo Que ya es cuestión De tiempo que aparezcan En el juego Os recuerdo Que estas aparecían Anteriormente Como assets Que estaban preparando Que aún no estaban En el juego Y lo desetiquetaron Y ahora ya deberían estar En el juego Claro que aún No los hemos visto En cualquier caso Habremos visto algo Parecido a esto De piernas para abajo En una que otra ocasión Al menos en Marte Vale Pero aún nos falta Ver el resto de estatuas Así que ya veremos Qué onda Dicho eso Continuando Tenemos un movimiento Que han descubierto Que han descubierto Los cazadores con guja O sea atentos a esto No es ninguna tontería Este man está Wow O sea se ha cruzado el mapa En apenas un salto Esto lo hace Eh Si Espérate Esto es otro meme Aquí lo tenéis Vais a flipar O sea Básicamente con la máscara De Bacris Y las gujas Los cazadores Son capaces de hacer Esta vaina de aquí O sea Si ha cruzado Todo ese área Sin ni siquiera tocar El suelo Ha cruzado el mapa Entero prácticamente De un solo salto Con máscara de Bacris Y la aguja Es impresionante Shout out A Slade Por destacar esto De hecho era un post De Rebellion El que nos mostraba Ese gameplay Bueno del original Y luego Slade Pues como que lo perfeccionó Un poco Shout out a los dos Por descubrir estas cosas Y ahora vamos a pasar A un tema importantísimo Y es la próxima incursión La incursión gratuita De este año 5 Caída del Rey Al menos ya Yo personalmente Ya estoy seguro Ya estaba 98% seguro Estoy 99,9% seguro Aquí tenemos un post Por Astraligos Que nos recuerda Las escenas renderizadas Que aparecieron De El Rey De Los Poseídos Por aquel entonces Antes de mostrarlas Ni nada Por aquel entonces Pensábamos Que esas escenas Las veríamos Durante la campaña O en algún otro momento Y que no Indicaban precisamente Que fuese a regresar La incursión Es decir No lo confirmaba De cualquier modo Aún no las hemos visto Hay muchas pruebas Que indican Que la próxima Va a ser La caída del Rey Y recordar esto Y las escenas Remasterizadas Significan que En mi opinión Queda confirmado Que se tratará De la caída del Rey Ahora vamos a pasar Por todas estas imágenes Para que os hagáis una idea Aquí tenemos las de Destiny 1 Esta es la cinemática De la misión Regicidio Cuando terminamos con Oryx En nuestro mundo Y decide Viajar al mundo A su mundo trono Y luego aquí tenemos Las de Destiny 2 Que extrajeron Como veis Están remasterizadas Por completo Estas por cierto No tienen tanta definición Quizás Porque aparecieron en Deezers En Instagram Y Twitter Y no tienen la misma calidad Que otras imágenes De cualquier modo La remasterización Queda más que clara Si comparáis esta Con esta imagen Y esta De Destiny 1 Con esta otra imagen Entonces Aún las hemos visto Queda por verlas Y aún queda por Descubrir cuál será La próxima incursión gratis Bungie nos confirmó Que sería una de las dos Grandes incursiones De Destiny 1 Y solamente queda Furo de las máquinas O caída del rey Hay varias Varias pistas Que nos habían lanzado De que podría tratarse De la caída del rey Como el hecho De que cuando revelaron Ese dato Traían la camiseta De la caída del rey Del rey de los poseídos Luego por otra parte Tiene todo el sentido Que después de la reina bruja Pues recordemos La incursión de su hermano El rey de los poseídos Más que la furia De las máquinas Al menos Porque no tendría Tanto sentido Incluir eso Bungie ha vuelto A relacionar El contenido de temporadas Con el contenido De las expansiones También Así que Probablemente tengan en cuenta Esto para darle Algo más De contexto Y explicación A todo lo que ha ocurrido Hay mucha gente Que no hizo esa incursión Y no solo por eso Sino por la historia Que trae Es algo muy importante Ahora Además de eso También os hice Os he hecho varios vídeos Analizando el por qué Podría regresar Por una parte Tenemos Saturno De hecho os lo voy a mostrar En el juego Aquí podéis ver Que tenemos Saturno Y no tiene nada de sentido Que lo hayan añadido Junto a Nessus Que no tiene nada que ver Con Saturno Y si no podemos acceder A él Significa que harán algo Con él en adelante Hemos visto montones De imágenes De la acorazada Incluso el mapa De la acorazada Durante múltiples teasers De Reina Bruja Pero aún no hemos llegado A Saturno Así que Os he dado en adelante Quizás expandan El mundo trono De Sabazun Durante las próximas temporadas Como se filtró Se filtró Que cada temporada Iba a expandirse De algún modo Y quizás Regresemos a Saturno A la acorazada O quizás tenga más que ver Con la incursión Personalmente creo que la incursión Tiene bastante sentido Pero Lo que me hace tirar para atrás La idea De que iremos aquí A Saturno A la incursión Es Que debería aparecer En el apartado de leyendas Igual que Cámara de cristal De cualquier modo La idea Principal Para traer de vuelta Cámara de cristal Y el resto de incursiones De Destiny 1 Era darle sentido A la historia Luke Smith Nos confirmó Que la historia De Cámara de cristal No vendría porque sí No sería un copia y pega De Destiny 1 Sino que tendría sentido En el universo de Destiny 2 Al final no lo tuvo Vale Pero esa era su idea Original Así que quizás Decidan hacer algo así Para Caída del Rey Vale Que tenga sentido Dentro del universo Sabazun Quería hacer Bueno no Precisamente Hacer regresar A su hermano Pero profetizó En cierto modo El regreso De su hermano Nos dijo Dos verdades Y dos mentiras Y entre una de ellas Estaba el hecho De que su hermano Regresaría Mencionaba El Rey De los poseídos Y técnicamente El Rey Rey de los poseídos Aquel Del que proveía el poder Era el testigo Así que también Podría referirse a él Y en cualquier caso Ya está llegando Pero Ahí queda la cosa Por ahora Personalmente Estoy bastante seguro Que va a ser Caída del Rey Y ya para quitarnos El tema de encima Cuando puede llegar Personalmente Diría que Temporada 18 Nos confirmaron Que habría Dos mazmorras Y dos incursiones Durante este año Acabamos de tener Una incursión Y yo diría Que la próxima Tiene que ser una mazmorra Luego la incursión Y luego la otra mazmorra Vale Sería una buena forma De separarlas Pero La próxima temporada También nos pueden sorprender Con la incursión Así que Que no sorprenda Que sea esa La idea de Bungie Al final Luego Destiny 2 Leaks Que ha compartido Montones de filtraciones Correctas Vale Y en el caso De compartir información De la que no está seguro Lo ha mencionado Como cosas de las que no está seguro En fin Pues nos dijo Que probablemente lo sabemos Pero que La caída del Rey La incursión de Oryx El Rey de los poseídos Regresará En temporada 18 Como os iba diciendo Vale Esto todavía pues Queda confirmarlo Vale Incluso aunque sea real Bungie puede cambiar de planes Pero es lo que sabemos Y personalmente Lo veo más que posible Ahora Además de eso Destiny Leaks Recientemente ha compartido Algo muy curioso Vale Esto es de ayer mismo Acabo de verlo Y creo que os va a interesar Y es la temática De la temporada 18 Ah Sí Solamente nos dice eso Nos dice Temporada 18 Será De temática pirata Esto nos da mucho que pensar Decidme abajo En los comentarios Que pensáis Porque ya hemos llegado Al final de las noticias Y no me voy a extender Mucho más Pero Decidme vosotros A qué creéis Que se refiere Con temática pirata Personalmente Eso me dice caídos Vale Pero si regresan Los caídos Me pregunto El cómo Quizás Eramis Eramis de hecho Y su banda Tenían una temática Bastante pirata Y si regresa Que esperamos Su regreso Pues puede que se refiera A ella Personalmente De hecho Ahora me inclino Bastante más Por eso Antes estaba pensando En Shiba Vale Bungie confirmó Que regresaría A la Shiba 100% harían algo Con la historia Y oye Quizás Quizás todo Tiene sentido Quizás El regreso De Eramis Usa la Shiba Quizás Oye Decime vosotros Que pensáis Abajo en los comentarios Y cuando se sepa más No dudéis De que lo compartiré Con vosotros Dicho eso Bendiciones Dirá a tu madre Que la quieres Buen día Mejor semana Suscríbete Si no lo estás Y nos vemos En el próximo vídeo O en otro Si vas a checarlo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!